Rigo, 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 Rigo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿bien? Es así como el seccional 4259 recibe al amigo del pueblo, el pueblo recibe a su candidato, quien hasta hoy ha arrasado en todos los seccionales donde hace presencia, estableciendo compromisos y acuerdos. Ahora es el momento de estrechar la mano, amiga, la mano del candidato, nuestro amigo, Rigoberto López Rivera. El delegado Sabino, por favor, pase a este estrado. Viene haciendo de compromiso esta campaña política social que se va dando principalmente de boca en boca, de corazón a corazón, porque ahora la política no es de falsedades, es de compromiso, es de amistad y es de solidaridad. Por eso, el día 2 de junio, todos y todas llegaremos al triunfo haciendo presidente municipal de Tejupilco a nuestro amigo, Rigoberto López Rivera. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Buenas noches, candidato a los regidores, bueno, candidatos a regidores, pues le damos la, le agradecemos que esté aquí con nosotros y a nombre del seccional 4259, Colonia Florida, Tabachines, Buenavista, El Capire y Colonia Sánchez, le damos la más cordial bienvenida y adelante, gracias. Y es el momento de dar el agradecimiento a cargo de Ofelia Orozco Barrueta. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por su visita. Te reitero que siempre tendrás las puertas abiertas de este seccional y que regreses con tu gente que te apoya, te aprecia, siendo siempre un presidente cercano a la ciudadanía. Y garantizamos que este 2 de junio el seccional 4259 te llevará al triunfo. Gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias. ¡Rigo ganará! ¡Rigo ganará! ¡Rigo ganará! ¡Rigoberto López Rivera! ¡Buenas noches! ¡Qué alegría, qué gusto estar nuevamente con ustedes! Es para mí un honor volver a representar los colores de cuatro partidos. La vez pasada fueron tres y esta vez son cuatro. Vamos en una candidatura común y los partidos que nos respaldan es el PRI, el PAN, el PRD y Nueva Alianza. Se preguntarán ¿para qué? ¿Para qué seguir con esto? ¿Para qué buscar la oportunidad de dar la continuidad al trabajo que se viene desarrollando? Y decirlo con todas sus letras, la reelección. ¿Por qué rigo la reelección cuando había dicho que no la iba a buscar? Y efectivamente no fue así como se piensa. Fue un análisis exhausto de mi partido y de los demás partidos coaligados. Y gracias a ese estudio, a ese sondeo y al trabajo que nos respalda de los dos años, tres meses que ya fuimos presidente, nuevamente la propia ciudadanía es la que me ha ubicado como su candidato. Acepté con mucho gusto el reto de volver a representar los colores de este partido. ¿Qué hemos logrado en dos años, tres meses de gestión? Porque todavía no termina el presente trienio. Regresaremos en funciones el próximo 10 de junio a culminar todavía muchas acciones que están pendientes. Les reitero nuevamente mi enorme agradecimiento de la oportunidad que ya me dieron para servirles como presidente municipal. A todos y cada uno de ustedes que nos dieron el respaldo. ¿Qué se ha logrado con esto? ¿Se acuerdan cómo recibimos la administración? Con muchos montones de basura por las vialidades y frente al recinto ferial, 7 mil toneladas. Lo menciono porque ahí empezamos el trabajo. Desde el primer día ya sabíamos qué hacer. ¿Qué le faltaba atender a Tejupilco? El ayuntamiento es el responsable de la prestación de los servicios públicos municipales. Empezando por agua potable, drenaje, alcantarillado, parques, jardines, panteones, alumbrado público, entre otros. Incluyendo caminos rurales, incluyendo la atención y cuidado de los espacios públicos, parques, jardines, los espacios deportivos. Voy a hablar de lo que se ha logrado en la cabecera municipal. Empezando, como ya lo dije, por mejorar el servicio de limpia. Donde lo primero que hicimos es retirar la basura que se encontraba en las vialidades y la que estaba amontonada en un campo de fútbol. Se repararon los vehículos que estaban en mal estado. También se compraron cuatro camiones, se compraron 23 contenedores. Y eso todavía no es suficiente. Por eso debemos de darle continuidad y seguimiento a este trabajo. Esos van a ser el reto y el compromiso. En materia de agua potable, dependemos del sistema Chichotla, en esta cabecera municipal, que tiene más de 40, 45 años de que llegó el agua a través de ese conducto y a través de ese sistema. Hace 40, 50 años éramos 10 veces menos población. Hoy somos 10 veces más, cerca de 100 mil habitantes. Pero además, el manantial ha disminuido a la mitad de la capacidad que tenía en ese tiempo. Por ello la crisis que se tiene en materia de agua potable. Y hay que reconocerlo y hay que ver qué es lo que tenemos que hacer. Desde el primer día no nos hemos cruzado de brazos. Quedado cruzado de brazos. Estamos buscando alternativas de solución. Y por primera vez, estamos inyectando más agua. Pasaron 40 años que nadie se preocupaba por inyectar más agua. Crecía la población, crecía la demanda y disminuía el manantial. Y nadie le inyectaba más agua. Hoy esta administración de los dos años, tres meses, se lleva perforado cerca de 18 pozos. En diferentes colonias y en diferentes comunidades. Unos ya están equipados y ya están en funcionamiento. Otros están en proceso. Regresaremos a terminar ese trabajo en materia del servicio de agua potable. va a seguir siendo deficiente, pero juntos vamos a lograr tener un servicio de agua potable 100% eficiente. ¡Aquí nos va! ¡Vivo! 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 ¡Viva! 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 metiendo más de 1.500 luminarias nuevas, reparando más de 3.000. ¿Notan la diferencia de que hoy tenemos una ciudad de Tejupilco con más iluminación? También sabemos qué hace falta, ¿cierto o no? Para eso vamos a seguir trabajando. Otro servicio que usamos ya, las realidades, las realidades urbanas. Se mantuvo en los dos años un programa de bacheo permanente que ya se nota la diferencia a dos años de distancia. Ya tenemos los libramientos pavimentados, nos falta el federal, que esperemos el gobierno federal haga su trabajo. Pero nosotros ya hicimos el nuestro, ya se ven menos baches. ¿Hace falta? Hace falta todavía. Sí se enteraron de que pavimentamos en los dos años pasados, recientemente la salida a la parota, el libramiento al mercado, el camino a Alcetis, la salida por ahí donde está Alcente, el boulevard de los planetas, eso es en materia de realidades. Un kilómetro y medio en la colonia Rincón de Ugarte, en Almoloya de las Granadas, otro kilómetro y medio. Si así les pudiera decir de lo que hemos hecho. ¿Les gustó cómo quedó su jardín central? Porque no teníamos jardín, teníamos un mercado de nieve, ¿cierto o no? Hoy ya tenemos un jardín que nos está costando mucho trabajo mantenerlo en buenas condiciones y ahí nos exhortamos a que sigamos cuidando de él. Bien, ¿les gustó cómo quedó la colonia Hidalgo? Los parques, los jardines ahí. La deportiva, su gimnasio. Y así les puedo decir, aquí también ya hemos hecho algunas calles, acá en la colonia Buenavista, en la Florida. Lo que nos falta hacer en la colonia Sánchez. Están pendientes por ahí unos trabajos que en los próximos meses, ahora que regresemos nuevamente a terminar el periodo, le daremos continuidad. Ya les hablé de cerca de 20 horas nada más en la cabecera municipal. Acuérdense de las que hicieron, los que quieren regresar. ¿Se acuerdan de alguna? Que funcione, que sea funcional. Por eso con la frente en alto, vengo a pedir la oportunidad nuevamente para seguir dando resultados en materia de los servicios públicos municipales que ya mencionamos. Pero además, aquí lo voy a decir por primera vez, en materia de salud, que es un tema, bueno, ahí ya lo mencioné, perdón. Lo que vamos a decir por primera vez, que no lo había comentado, pero vale la pena que se comente, es en materia del deporte. Donde está el barco interactivo que está por allá, por el recinto ferial, que nunca se le dio uso por falta de mantenimiento, porque las bombas no están, por X motivo. Estamos comentando con varios deportistas que ahí vayamos a construir una alberca semiolímpica u olímpica. ¿Qué les parece la idea? Seguramente aquí hay alumnos o papás de alumnos que están en la normal. Vamos a construir el puente peatonal frente a la normal, que es muy necesario para evitar accidentes. Hay otro tema que hemos venido planteando derivado de la audiencia pública que damos los miércoles. Más del 60% llegan a pedir apoyo para medicamentos, para ir al doctor, que para llevar enfermos a Toluca, a la Ciudad de México. Todo relacionado con la salud. Les comento que ya parece más hospital que a veces que presidencia. Entonces es una necesidad real que aunque no es directamente responsable el ayuntamiento, debemos de hacer conciencia y velar por los que menos tienen. ¿Qué estamos planteando? Construir un centro de salud de primer contacto en la que se tenga un médico general mínimo, un pediatra que atienda a los niños, un ginecólogo que atiende a las mujeres y un pediatra que atienda al adulto mayor. Pero además con una farmacia que tenga medicamentos para lo básico. No va a haber hospitalizado, no va a haber cirugías. Simplemente para ayudar a despresurizar el congestionamiento que tiene de tantos pacientes el Hospital General de Tejupil. Porque cuando van por un dolor de cabeza, un dolor de estómago, cualquiera, un síntoma leve, los hacen esperar dos o tres horas, ¿cierto o no? Porque está saturado, porque ese hospital atiende, no tan solo a Tejupilco, atiende a varios municipios, hasta personas de Guerrero, de Michoacán, y está saturado. vamos a ayudar. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a nombrar un patronato para que entre gobierno municipal e iniciativa privada, comerciantes, empresarios, y la ciudadanía en general, aportemos para que tengamos funcionando este centro de salud de primer contacto. ¿Qué les parece la idea? ¿Lo logramos juntos? Ese será un logro también para y con los tejupilquenses. Lo vamos a lograr. Un logro puede.